Estamos en este ejercicio, estamos en el ejercicio 2 de la actividad 2 de la vía pedagógica de Real, página 31, dice Martín quiere poner una manguera de color neón alrededor del helado que está fuera de su nevería para llamar la atención de más clientes, considerando las dimensiones del helado como se muestra en la figura, ¿cuál es la longitud en centímetros de manguera que se requiere para rodear el helado? Bueno, entonces, dice alrededor del helado, o sea, quiere ponerlo aquí, ¿no? Entonces quiere decir que nos pide que calculemos el perímetro, para calcular el perímetro es lado más lado más este lado que es en forma de curva, ¿no? Un semicírculo es la mitad, si se dan cuenta esa es la mitad de un círculo. Entonces, bueno, tenemos que si este lado mide 89.44, lo vemos bien, y este de aquí también mide 89.44. Entonces, para mi perímetro voy a calcular 89.44 centímetros, ah, bueno, no solo un qué, sí centímetros, ok, si se dan cuenta, pues aquí viene mal, ¿no? Porque cómo va a ser, está fuera de su nevería, bueno, es un helado chiquito entonces, no es un lado así grande, más 89.44 centímetros, ok, más esto de aquí, esto de aquí vamos a calcularlo, esto es lo difícil, ¿sale? Para calcular el perímetro de una circunferencia tendríamos que realizar pi, ok, no, es 2, la fórmula es 2, por pi, por radio, 2 por pi por radio. Entonces, pues eso lo vamos a introducir en la calculadora, de preferencia, de preferencia colocar el símbolo, el símbolo de pi. ¿Cuál será mi radio de aquí? Bueno, si mi diámetro mide 80, entonces sería la mitad, tendría entonces 2 por pi, ajá, por 40 centímetros, ok, listo. Entonces, voy a mostrar también la calculadora científica con la que yo trabajo, tenemos que meter por acá, para poner, bueno, le pongo el número 2, ok, aquí tenemos 2, que lo quiero multiplicar por pi, pi le ponemos shift y lo ponemos esta tecla que dice exp, ¿ya vieron? Y entonces ahí aparece 2 por pi, por 80, por 40, ajá, 2 por pi por 40, sería 251.32, 327, recordemos que bueno, aquí siempre agarramos 3 decimales, entonces, mi resultado es de 251.300, 251.327, ajá, y entonces esto es lo que iba a sumar, 251.327, ah, ok, ok, ya vi, ya vi, ya vi, bueno, esto sería si la circunferencia fuera completa, pero como está, como está solamente a la mitad, entonces tendría perímetro igual a 251.327 entre 2, porque está a la mitad, y entonces aquí tendría 125.663, y ahora sí, más 125.663, ok, lo voy a poner aquí abajo, y ahora sí el perímetro, bueno, tengo 89.44, 89.44, y tengo que esto mide 125.663, porque no es la circunferencia completa, es a la mitad, 89.44 por 2, más 125.663, y mi perímetro sería de 304.543 centímetros, ¿sale? Bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por su amable atención, vamos con más ejercicios.